. 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 para obtener cada victoria e ir avanzando paso a paso. ¿Te paraste a Meleana en la corta en los últimos años? Sí, los técnicos mandaron a la esquina ahí que combinara, que esto es preparación para las peleas que se acercan ahora, y bueno, hicimos lo que se dijo ahí y salió a victoria, que es lo principal. Muchas gracias y felicidades Julio. Gracias.